Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, estimadísimos. Ya vamos a dar solo unos segunditos más para que se unan todos sus compañeros. Buenas noches. El tema principal, el plato principal han sido los macros. Todos tenemos ya claro para qué nos sirven los macros. Todos tenemos claro que Excel nos proporciona una grabadora de macros que nos sirve más que todo para hacer macros sencillos, simples. Y ahora ya estamos viendo el Visual Basic Editor, que es desde donde nosotros programamos ya macros complejas. Y también podemos crear formularios de usuarios, que es el ejemplo que estamos viendo. ¿Hay alguna duda de todos los conceptos que hemos visto, estimadísimos? No hay dudas. Entonces vamos a hacer preguntitas, ¿verdad? Voy a pasar a compartirles el archivo con el que estamos trabajando. Empezamos a trabajar desde ayer. Bien. Entonces, ayer empezamos a ver ya cómo crear un formulario de usuario en Visual Basic por Application, que es el lenguaje de programación que utilizamos nosotros para codificar todo lo que queremos hacer en nuestro espacio de programación que se llama Visual Basic Editor. Entonces, continuando con el ejemplo de ayer, veíamos que nos han pedido que creemos un formulario para ingresar datos en esta hoja. Es decir, que en vez de que el usuario empiece a ingresar los datos de esta manera, lo que nos están pidiendo es que creemos un formulario. ¿Para qué nos ayudan los formularios de usuario? Bueno, para hacer más vistoso el ingreso de los datos, para poder validarlos de una forma más segura y para poder condicionar más el ingreso de esos datos. Veíamos también que, como llamamos por medio de un botón el formulario que hemos estado creando. ¿Ok? Bien. Me voy a pasar entonces al editor, que es donde yo programo. Aquí en el editor yo programo módulos, que es donde están todas las subrutinas, que al final se convierten en macros. Y también programo los formularios de usuario, que es el que empezamos a hacer el día de ayer. Que es el user form. Ya habíamos agregado acá tres campos, que son de lo que nos están pidiendo acá. Número de registro, razón social, MIR. Nos faltan todos estos, ¿verdad? También vimos que usted tiene, al solo entrar al formulario, un cuadro de herramientas donde le presenta todos los controles que usted puede poner en este formulario. Al final, este formulario, así como estos controles, ya para programarlos, el Visual Basic Application, ¿los reconoce cómo? ¿Cómo los reconoce, señores? ¿Qué son para Visual Basic for Application? ¿Cómo los reconoce, señores, 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 señores? ¿En programación Excel? Un voluntario que me ayude a recordarme. Vamos a preguntar, entonces. Vamos a ver, el señor Juan Francisco Gómez, ¿me está escuchando? Veamos, el señor Wilber Escobar, ¿me escucha? Bueno, por lo menos díganme un sí para saber si me están escuchando, ¿sí? Por favor. ¿Me escuchan, estimadísimos? Sí, lic. Ok. Sí, licenciado. Perfecto. Bueno. Es importante participar porque le sirve a usted como un feedback, ¿verdad? Pero vamos a continuar. Les decía que todos estos elementos, explicamos que Visual Basic for Application los conoce como objetos. Explicamos también que en un libro, todos los elementos que se encuentran en un libro, llámese hojas, llámese celdas, llámese controles, llámese formularios, llámese módulos, son objetos. Y esos objetos, controles, dijimos que tenía propiedades, métodos y eventos. Ya hemos explicado algunas de las propiedades de estos controles que hemos ingresado acá, que son de los principales controles, ¿verdad? La etiqueta que sirve para poner rótulos y el cuadro de texto que sirve para ingresar datos o texto. Vamos a ver, entonces, algunas propiedades de este control. Se llama cuadro combinado. No todos los controles tienen las mismas propiedades, ni los mismos eventos, ni los mismos métodos. Cada uno tiene diferentes. Ok, entonces, vamos dentro de nuestro ejemplo, nos falta dirección, producto o servicio y actividad. Vamos a agregar, entonces, vamos a copiar esto. Lo voy a copiar otra vez. Me sale más fácil hacerlo así, porque ya me copia todas las propiedades que le he puesto a estos labels, ¿verdad? Entonces, dirección, actividad. Vamos a poner a este. ¿En qué propiedad le cambio yo este rótulo? En caption, ¿verdad? A este le vamos a poner actividad. Vean, estoy cambiando la propiedad. Option es como rótulo, ¿verdad? El rótulo que va a llevar. Si nosotros nos vamos al control cuadro de texto, este control no tiene option. Porque lo que él va a llevar es lo que usted le va a ingresar. Entonces, tenemos número de registro, razón social, NID, dirección, actividad. Nos faltó producto o servicio. Entonces, vamos a ver aquí un control más, ¿verdad? Producto, aquí nos dice que el proveedor nos puede entregar un producto o un servicio. Entonces, como yo sé que solo son dos opciones posibles, Entonces, yo puedo usar el control que se llama botón de opción, ¿verdad? Voy a ingresar acá un botón de opción. Y voy a ingresar otro más. Botón de opción. Este botón de opción. Como está dentro de un formulario. Cuando los, este control, cuando se encuentra dentro de un formulario, él ya sabe que uno de dos o uno de tres o los que tuvieran, es el único que tiene que estar activo. Él se convierte, este control, cuando hay varios de ellos mismos, en un formulario, él se convierte en un arreglo de controles tipo botón de opción. Bien, le vamos a cambiar acá la propiedad. ¿Qué propiedad debería cambiarle para que me quede igual que esto? Los rótulos, señores. Estos. Sería el nombre. Sería. No, el name. ¿Verdad? No es lo mismo el caption que el name, ¿verdad? El name es el nombre del control. Sí. Y el caption es el rótulo. Pero en este caso. El rótulo. Tendría que ser el caption, ¿verdad? Acá, vean. Entonces, primero le voy a poner, eran dos opciones posibles, producto. Y el otro era, servicio. Vean, el caption. ¿Estamos? Y si quiero que me quede así, el rótulo, así como este negrito, y que tenía, vamos a ver cómo le habíamos puesto a esto, nos vamos a font, que es tipo de letra, ¿verdad? Acá en font, tiene tipo de letra Tahoma, y si le damos acá los tres puntitos, le habíamos puesto negrita de 10. Entonces, lo mismo vamos a hacer con estos controles. Nos vamos a ir a font. Acá en las opciones de font, le vamos a poner negrita y 10. Ok. Lo mismo vamos a hacer con esto. Font. Negrita. 10. Entonces. Todas esas son propiedades, ¿verdad, señores? Que estamos tocando, que estamos cambiando. Ok. Teníamos producto, servicio, dirección, producto, servicio, actividad. Dirección. Entonces, quiere decir que la actividad va después del producto o servicio. Sería. Luego va a actividad. Entonces, nos falta el text box de dirección y actividad. Vamos a agregar acá el text box de dirección. Entonces, sería un cuadro de texto. Lo ponemos acá. Y aquí le vamos a poner el nombre. Le vamos a poner txt dirección. El nombre. ¿Verdad? Estos no llevan caption porque ellos no llevan rótulo, ¿verdad? Entonces, veamos cómo va dando nuestro formulario. Actividad. Ahí va. Vean, señores. Entonces, con tab o con enter, yo me voy cambiando, ¿verdad? Es decir, que aquí voy a poner registro. Luego la razón social. Pero vean este efecto. ¿Verdad? Cuando yo le doy tab, él debería de ir en este orden. Pero acá los tenemos desordenados. ¿Ve? Tiene que estar esto ordenado. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que cambiarle, señores? Para que esté ordenado. El cursor vaya cayendo de forma ordenada. Creo que ayer lo expliqué. Una propiedad. Se llama tab index. Vean, aquí el index tiene el primer control. Tiene uno. Este que debería ser el segundo. Tiene seis. Le vamos a poner dos, ¿verdad? Este debería ser el tres. Vean, tiene siete. Este debería ser cuatro. Tiene doce. Luego, este debería de ser cinco. Propiedad tab index, señores. Este, seis. Ok. Y lo otro, por ejemplo, si yo quiero. Bueno, estos todos tienen la misma. Por ejemplo, yo si este. Como voy a ingresar más datos, pero quiero que. Bueno, no son simétricos. Este está más ancho que este, ¿verdad? Entonces, usted con la propiedad o altura, puede dejarles una altura fija a todos. Tiene este dieciocho. Este también tiene dieciocho. Este dieciocho. Este tiene veinticinco punto dos. Le voy a poner dieciocho. ¿Se entiende lo que estamos haciendo, estimadísimos? Sí, se entiende. Ok. Vamos a ver cómo nos va quedando. Correcto. Vamos a ver cómo nos va quedando nuestro formulario. Ok. Le doy registrar proveedor. Y hoy sí, ¿verdad? Miren. ¿Verdad? Producto o servicio, les dije que acá, como están dentro de un formulario, él sabe que solo uno de los dos tiene que estar activo. Entonces, yo pongo aquí producto o servicio. Automáticamente se desactiva el otro. Si yo tuviera más controles de este tipo acá, solo uno de ellos va a estar activado. Pero si usted se fijó, al solo entrar, los dos están desactivados. Entonces, vamos a ver una propiedad donde yo le puedo decir que por default, lo que me aparezca activo y producto. Aquí aparece desactivado los dos. Me voy entonces a mi Visual Basic Editor. El control botón de opción tiene una propiedad que se llama Value. Si a la propiedad Value yo le pongo en vez de False, le pongo True, me lo va a poner activo al solo entrar. Ok. Le damos desear. Ahí estaba. Por default ya aparece activo. Muy bien. Entonces, siguiendo con nuestro formulario, también tenemos actividad. actividad. Pero actividad, vean, actividad nos dicen, mire, fíjese que en actividad yo quiero que el usuario ingrese solo las actividades posibles, ¿verdad? Entonces, dentro de esas actividades me dicen, tenemos, vamos a poner aquí el listado de actividades. Puede ser actividad comercial. de servicios. Esto es como la actividad económica, ¿verdad? De las empresas. Ventas. Agrícola. Tecnología. Médicos. Entonces, al usuario le vamos a dar chance en el formulario, solo que ingrese una de estas opciones. Para eso, yo voy a ocupar, entonces, este control que ingresé acá, que se llama cuadro combinado. Cuadro combinado me agrega este control. cuadro combinado. Entonces, acá, vamos a empezar a trabajar, ya hemos trabajado bastante con propiedades y hoy vamos a trabajar con métodos y eventos. Bueno, eventos, ya trabajamos uno. para eso, en el módulo construimos una macro. Aquí, esto es una macro y aquí trabajamos con un método del formulario que era método mostrarse. Ahora acá, vamos a trabajar con un evento del formulario. Fíjense bien, mucha atención, cuando yo cargue mi formulario, ahorita, si yo lo cargo, actividad, aquí, yo no tengo nada, ¿verdad? Aquí quiero yo que me aparezcan estas actividades al solo cargarlo. Entonces, quiere decir que en el evento, en el evento activarse del formulario, en el evento activarse del formulario, es decir, cuando el formulario se active, yo voy a llenar este combo con las actividades que tengo. Entonces, le voy a dar doble clic al formulario, ¿verdad? Y acá, ya dijimos que, bueno, voy a quitar esto, esto era un ejemplo, y aquí les dije que, aquí estamos en el control user form, estamos en el evento, perdón, clic del user form, ¿vean? clic del user form. Entonces, cuando yo le dé clic, va a ser algo, pero yo no quiero el evento clic. Si vemos al lado derecho, aparecen todos los eventos que tiene este objeto, user form. sería inicializado. Y puede ser en el inicializar, sí, correcto, o también puede ser en el activate, ¿verdad? Cuando se active. ¿Ok? Entonces, acá, le vamos a decir nosotros, todo lo que le pongamos aquí adentro, va a hacerlo él al solo activarse. Muy bien. Entonces, le vamos a decir que nosotros tenemos un cuadro combinado o combo box que se llama así, ¿verdad? Combo box 1 es el nombre del cuadro combinado. Y vamos a usar el método de este control del item. Este es un método. Y este método lo que nos dice es que nos permite agregar items a los controles de cuadro combinado. Entonces, acá voy a agregar yo todos los actividades que me dijeron que querían que aparecieran. Vean. Voy a hacer el método por todas las actividades. Otra era tecnología, creo. tengo otra. Vean, estoy repitiendo el método addItem para el mismo control. Adricorn, por ejemplo. Entonces, en el evento activarse el formulario, quiero que por medio del método addItem le agregue ítem a este control. Ok. ¿Se entiende estimadísimos? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí. Ok. Nos vamos entonces acá y vamos a ver si es cierto. Voy a cargar mi registro y aquí tendría que llenarse con lo que le dije. ahí está, vean. ¿Estamos? Aquí solo agregamos tres, ¿verdad? Tendríamos que agregarle estos otros tres para que sean seis. pero ya vemos que y la idea es que cuando usted lo cargue acá todo lo que usted va a poner acá se va a venir a registrar acá y sin actividad usted le pone tecnología aquí va a tener que caer tecnología. bien. Como aquí estamos viendo programación ¿verdad señores? Ya estamos viendo este y les dije tienen que saber ustedes un poquito de programación porque la idea es ser eficiente ¿verdad? Cuando usted ya se va a meter a macros es ser más productivo ser más eficiente cuál es la desventaja que necesita saber de programación un poco para poder hacer lo que usted necesita esos conceptos y esa teoría por eso es importante ¿verdad? porque si usted dice no, eso me sale muy complicado mejor lo hago de la forma que quiera pero sabiendo los temas ya un poquito de programación usted puede hacer miles de cosas ¿verdad? Entonces vamos a aprender para no ser eficientes también cuando yo estoy programando una mac Estos son entonces las actividades pero yo ya me enseñaron todos mis niveles de Excel que estas actividades yo puedo ponerles un nombre a este rango yo puedo puedo ponerle un nombre ¿ok? Entonces le vamos a poner a estas actividades a ese rango le vamos a poner el nombre de actividades entonces marco el rango y ¿a dónde le poníamos nombre a los rangos señores? ayúdenme que ya se me olvidó podría en el cuadro de nombres una forma una forma y otra más rápida en el cuadro de nombres es la forma más rápida ¿verdad? rápido sí correcto muy bien eso me gusta ¿verdad? que el señor David directamente me ha dicho en el cuadro de nombres y tenía que complementarlo ahí diciendo en el cuadro de nombres que está en la barra de fórmulas porque es importante allá en el nivel básico les enseñaron cómo se nombran toda esta barra ¿verdad? porque hay gente que dice mire allí en la esquinita ahí arriba de la columna A arribita donde está no verdad usted tiene que conocer los nombres para referirse cada opción o elemento de excel entonces muy bien marco el rango y me voy a cuadro de nombres que está en la barra de fórmulas y aquí le voy a poner yo actividades entonces ya tengo un rango nombrado como actividades y qué voy a hacer yo con esto bueno mire yo lo que voy a hacer es que cuando programe aquí mi formulario me voy nuevamente en vez de estar llenando así aquí podríamos decir todo el combo mejor lo voy a llenar con un ram entonces ya esto yo lo quito mejor porque esto es muy muy apatita verdad y lo voy a hacer de la siguiente forma entonces este esto ya es código de programación pero usted igual este archivo yo se lo voy a compartir y usted lo guarda para cuando se vea en la necesidad verdad entonces lo primero que vamos a hacer acá es yo voy a nombrar una variable y le voy a poner esa variable es tipo rango vean esta es una variable les expliqué que hay variables y constantes esta variable es tipo rango ok voy a hacer yo con esa variable usted va a poner comentarios acá con comillas simples puede poner comentarios y aquí voy a poner primero lo que voy a hacer es voy a limpiar el combo box es decir este lo voy a dejar en limpio para agregarle más elementos los elementos que quiero que tenga entonces voy a usar el método vean señores el método de mi cuadro combinado o control combo box voy a usar el método que se llama clear y esto lo que va a hacer es que me lo va a poner en blanco luego después voy a recorrer el rango y para llenar el combo ok entonces como voy a hacer eso igual verdad código de programación señores voy a usar los comandos for each for each cell in range yo le estoy diciendo mire por cada celda que se encuentre en el rango actividades ok que es el rango que yo nombré allá ok agrégueme ese valor combo box 1 punto add item agréguemele a los ítems del combo box el que le voy a agregar el valor el valor que tenga cada celda en ese rango y luego le doy next cell es el es un rango es un es una variable declarada tipo rango entonces él va a ir tomando todos los valores que tenga el rango actividades que lo hemos declarado en nuestra hoja y va a ir llenando el combo entonces aquí le queda a usted una forma de llenar un combo con un rango en este caso un rango nombrado bien veamos si es cierto que lo hace nos vamos otra vez registrar proveedor y aquí a pie solo habíamos puesto 3 hoy tienen que aparecernos todos estos que están en el rango actividades veamos ahí está verdad aquí usted puede seleccionar el que quiera estamos claros estimadísimos ok entonces usted ya aprendió una un ese sería un método un método un método verdad aquí hemos si se fijan ya hemos visto propiedades métodos y eventos ok seguimos entonces con nuestro formulario nos falta bueno actividad que acabamos de hacer verdad luego seguiría contacto 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 teléfono correo y fecha de ingreso vamos a copiar esto verdad para que ok 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 Bien, entonces estos eran los campos que nos faltaban contacto comercial, teléfono correo y fecha de ingreso le vamos a poner a este contacto comercial aquí solo lo que hice es copiar ¿verdad? para que saliera más fácil contacto comercial y ahí era teléfono caption ¿verdad? son tipo label teléfono luego era correo caption le cambio y por último teníamos fecha de ingreso fecha de ingreso muy bien ya va agarrando forma nuestro formulario ¿verdad? bonito dejarlo alineadito ¿y qué nos falta aquí señores? entonces nos falta poner los cuadros de texto los cuadros de texto que es donde nosotros vamos a ingresar la información los datos bien entonces voy a agregar los cuadros de texto el primero sería le vamos a poner a este le vamos a poner el nombre de txt contacto fíjense que los cuadros de texto no tienen caption ¿verdad? porque ellos no llevan fotos sino porque lo que ellos tienen es lo que el usuario le va a ingresar lo que sí hay que identificarlo bien es con el nombre porque con ellos se trabaja bastante vamos a agregar otro cuadro de texto que le vamos a poner teléfono ok y otro cuadro de texto que le vamos a poner sería correo y uno más que sería fecha ingreso muy bien entonces vean nuestro formulario y ya va agarrando forma veamos ahí está ¿verdad? y veamos si está en el orden señores tendríamos que ponerle el tab index el index ¿verdad? porque aquí se nos pierde ¿ve? de acá saltó acá acá y ahí tendríamos hasta el 7 ok entonces vamos a irnos nuevamente nuestro código de programación y acá este era el tab index número 7 número 7 veamos sí ¿verdad? entonces el siguiente tiene que ser 8 viene 17 miren 8 luego este sería el 9 este el 10 pero ese cuadro le asignó otro nombre el cuadro de texto que está en el del teléfono tiene el nombre de fecha de ingreso ah perfecto excelente entonces quiere decir que aquí este lo lo movimos ¿verdad? quiere decir que este tiene que ir acá por último este se llama correo este se llama teléfono el que tiene que ir acá y este es fecha de ingreso muy bien eso es ¿verdad? entender lo que se está haciendo y cuál es el propósito de las propiedades métodos y eventos entonces hoy sí contacto tiene el tabindex que tenía tabindex 8 este tabindex vean 9 este sería el 10 y este el 11 bien entonces nos vamos nuevamente lo vamos a verificar cómo nos está quedando ok muy bien ¿verdad? entonces aquí usted va a empezar a llenar el formulario expresa x le va a poner unir una dirección aquí le va a poner si es producto o es servicio luego acá lo va a llenar vamos a poner aquí contacto comercial el señor david landaverde teléfono correo don david landaverde arroba y mail.com y la fecha de ingreso entonces aquí ya hicimos todo el formulario señores pero aquí todavía no tenemos nada ¿verdad? ¿por qué? porque la idea es que cuando usted llene todo esto a través de una acción usted vaya a ingresarlo en en su hoja de cálculo aquí ¿verdad? ahorita podemos decir que solo hemos armado el formulario pero ahorita no podemos hacer nada más que eso llenar el formulario y cuando lo cerramos todo esto se pierde una una pregunta si el formulario que tenemos acá ¿verdad? en excel ese no no tendría que estar como en formato tabla o se puede dejar como un rango de datos no cuando cuando iniciamos esta esta sección ¿verdad? de formularios de usuarios Visual Basic for Application les dije que ya este tipo de formularios usted los programa para dejarlos más más validados con una más bonitos una presentación mejor pero si queremos formularios de los que usted me está hablando que ya por default los trae Excel entonces ahí sí la tabla se convierte en formulario pero para hacer un formulario de ese tipo usted tiene que tener una tabla y aquí es al revés ok o sea que allá en el nivel intermedio le tuvieron que enseñar cómo hacer que Excel tiene una herramienta que se llama formulario para que usted pueda ver en este orden los datos que tienen una tabla compacta pero ahí no le va a poner características como como estas que estamos poniendo nosotros ¿verdad? que por ejemplo le estamos poniendo botones de opciones le estamos poniendo combos ahí no usted solo mira el puro formulario tal y como lo presenta Excel son dos cosas distintas ¿verdad? y quizá podríamos traerlo al caso acá porque bueno tendría que mostrarles un ejemplo yo para que quede claro eso lo vamos a hacer porque porque es importante que ustedes sepan que no es no es lo mismo ¿verdad? por ejemplo vean quiero ver donde tengo ese ejemplo formularios sí bueno ya no me recuerdo donde tengo un ejemplo de esos que les quería mostrar para que no 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 tengo yo una tabla de datos esta tabla Excel me proporciona una herramienta para verla en forma de formulario quiere decir que que si yo tengo mi hoja en forma de tabla o en forma de una base de datos compacta yo puedo usar esta herramienta que se llama formulario y él lo que hace es que me presenta los datos de esta manera a él ya lo hizo la diferencia es que acá usted no puede cambiar esto porque ya ya es un formato ya establecido entonces aquí usted se va desplazando la diferencia es que no lo está viendo en forma de tabla sino en forma de formulario estos son formularios como les digo como herramienta que proporciona excel que parten de una tabla ¿verdad? estos no los puede cargar ni si no tiene una base de datos ¿verdad? él no no entiende ¿verdad? vean si yo estoy afuera de una base de datos y quiero ver formulario no ¿verdad? le dice tiene que estar en una tabla de un rango ok entonces esta es una herramienta que trae por default excel pero no es lo mismo que usted programe ya un formulario si se fija este formulario que está acá no es lo mismo que el formulario que estamos haciendo nosotros ¿verdad? ya está bien bonito ok ¿comprenden la diferencia? sí perfecto entonces vamos a seguir entonces acá con estábamos con nuestro ejercicio quiero ver dónde nos hemos quedado acá ¿verdad? bueno les decía que sin aquí está el formulario pero sin ninguna acción yo lo puedo llenar y eso no es más que llenarlo sin ningún efecto entonces para eso nosotros tenemos que entrar a programar y decirle que vamos a usar entonces los un botón un botón ¿verdad? un botón un botón de acción ¿ok? así como este estamos usando aquí este botón y así como vimos algunos ejemplos que usábamos botones para llamar macros acá ¿verdad? lo que vamos a usar son botones para desencadenar ejecutar una acción ¿ok? entonces entonces acá tenemos dentro de nuestra cuadra herramientas también un control que se llama botón de comando ¿verdad? botón de comando entonces se agarra un botón y lo ubica de esta manera ¿para qué sirven los botones de comando estimados? bueno ya un botón de comando usted lo va a ocupar para para ejecutar una acción ya sea de guardar datos borrar datos puede ser también un botón de aceptar es decir aceptar los datos e ingresarlos o puede ser también un botón de cancelar es decir que yo quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo puede ser un botón para ejecutar un procedimiento o llamar otro formulario etcétera 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 para eso es que se usan los botones de los controles de botón de comando ¿verdad? entonces lo que tenemos que hacer nosotros acá él como 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 botón ¿verdad? yo puedo tener acá tres botones por ejemplo ok yo puedo tener ahí tres botones pero igual ¿verdad? si yo no los programo ¿qué tienen que hacer? no ellos no van a hacer nada no saben qué hacer a diferencia de este botón que tenemos acá que este es un botón de de formulario formulario ¿dónde teníamos esos botones señores? ¿se recuerdan? sí en la pestaña en la página programar en la pestaña insertar insertar en la sección controles opción insertar este botón que tengo yo aquí les dije es un botón de controles de formulario los que estamos poniendo allá en el formulario son control de los controles ActiveX ¿verdad? que esos usted les puede meter programación estos no estos solo sirven para relacionarlos o vincularlos a un macro en cambio los otros que hemos puesto allá eso sí se les puede meter programación aquí son más avanzados son más avanzados así es entonces veamos nosotros vamos a usar estos botones y vamos a vamos a usar en este formulario vamos a usar tres botones a un botón vamos a usar un botón que le vamos a poner acá en el caption le vamos a poner aceptar es como que yo le esté diciendo quiero aceptar los datos que estoy ingresando ok ese es el lo que estamos poniendo ahí es el nombre verdad es el el caption el caption el nombre de ese botón le vamos a poner cmd de comando aceptar ese es el nombre y aceptar nada más es el caption a este otro botón le voy a poner el caption que le voy a poner va a ser nuevo y quiere decir que cuando yo oprima este botón es como que le esté diciendo un nuevo registro ok y el nombre que le voy a poner va a ser cmd nuevo y un tercer botón que a este le voy a poner cancelar y este es como cuando yo quiero ya abandonar el formulario o ya no guardar los datos que yo he ingresado cmd cancelar ok entonces señores estos botones como les dije por sí no pueden hacer nada ¿verdad? porque no le hemos dicho que hagan ok entonces para decirles que tienen que hacer usted ya sabe que los controles tienen propiedades métodos y eventos dentro de esas tres métodos propiedades de eventos ¿a dónde le tengo yo decir a este botón qué va a hacer? ¿en una propiedad? ¿en un método? ¿o en un evento? tendría que ser un evento un evento un evento el evento click ¿cuántos dicen ¿cuántos dicen eventos? como tres ¿verdad? ¿qué dicen los demás compañeros? ¿están de acuerdo con sus compañeros? ¿o será en un método? ¿estimados? también podría ser un método porque tienen que captar todo lo anterior para darle nuevo tal vez el aceptar no el nuevo quizás tendría que ser como un evento el evento click y el cancelar tendría que ser como un evento y el aceptar tendría que ser como un método a ver ¿quién tiene otra opinión? bien señores si yo le digo que quiero que desencadene una acción estos botones entonces dijimos que los eventos ¿verdad? son acciones a las que reacciona un control o un objeto entonces definitivamente tiene que ser un evento ¿verdad? entonces usted le da doble click por ejemplo aceptar y vean por default él pone siempre el evento principal de ese control ¿ok? entonces acá él ya se dio cuenta que el evento principal es hacer click entonces este es un evento todo lo que esté dentro de este evento todo lo que esté acá se va a ejecutar cuando yo le dé click a ese botón ¿verdad? que es esto darle click es que usted agarre el mouse y le dé click click esto es un evento click le puedo ya dar doble click puedo yo poner el mouse sobre él puedo yo quitar el mouse de él todo eso son eventos ¿verdad? entonces usted ya sabe que en todo sistema o que usted ha trabajado siempre hay botones donde usted le da a aceptar a lo que quiere a lo que da por terminado o concluido entonces aquí los tres botones le vamos a le vamos a programar los eventos click ¿por qué es lo que podemos hacer acá? click 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 ¿ya? entonces eso son eventos ¿verdad? como les digo aquí aquí usted puede ver todos los eventos que tiene este control tipo botón ¿verdad? no todos los controles tienen los mismos eventos entonces los controles botones como les decía tienen el evento click que es el que nosotros vamos a usar para decirle qué va a hacer tiene el evento doble clic tiene el evento enter tiene el evento exit down keypress mouse down mouse up mouse move entonces todos esos eventos son estos que le acabo de explicar acá ¿verdad? mouse move es si yo estoy sobre el control haciendo esto moviendo el mouse ¿verdad? exit es cuando yo estoy y me salgo es el evento salirse ¿ok? y doble clic les dije que es esto entonces cada una de esas acciones que tiene ese control usted puede programarla como usted quiera entonces ahí lo importante es que ustedes entiendan eso ¿verdad? ya vimos un montón de propiedades usted ya tiene claro que son las propiedades de los controles ya vimos también métodos porque hemos usado un método para mostrar este formulario con el método muéstrese show usamos el método add item también para agregar a este combo y ahora ¿verdad? vamos a con los eventos aquí usted le tiene que tener claro ya y ya usamos también vean aquí en el formulario usamos el evento activate ¿verdad? que es cuando se activa el formulario ese evento le dijimos entonces aquí eso es lo importante ¿verdad? señores que ustedes sepan que van a ir a tocar donde y en qué momento ¿ok? entonces el día de mañana vamos a programar ya todos estos botones para que hagan la acción de llenar esta hoja con los datos que nosotros ingresemos acá ¿dudas señores? no sé si nos podría compartir el archivo tal vez para intentar hacer esa acción nosotros perfecto ahorita se los comparto pero no me vayan a decepcionar ¿verdad? por favor hacen el intento ahorita lo vamos a compartir muy bien me gusta la iniciativa del señor David espero que todos hagan el intento porque es la única manera que van a aprender señores solo nos quedamos con ver no vamos a aprender bien comparto ahorita entonces sí yo tengo aquí muy bien ¿sí? bien ¿lo tienen señores? me confirman por favor lo comparten por whatsapp por favor me ayudan ahí a compartirlo por whatsapp con los demás compañeros sí ya ok bueno nos quedamos acá nos vemos el día de mañana y tengan todos muy buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches gracias 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 Gracias.